Hola amigos, bienvenido nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hacer un mini recorrido aquí en la tienda de Dollar Tree con las decoraciones de Navidad, no solamente de 1.25, sino las decoraciones de 3, 4 y 5 dólares. Vea, aquí puedes encontrar por tan solo 1 dólar 25 centavos esferas de tamaño grande para tu árbol que se están usando tanto y mira la variedad de colores que tiene. No solamente rojo y dorado, sino que tienen también en azul y un rosita que se está usando tanto. Vamos a continuar por acá que son puros ornamentos para que pongas en el árbol de Navidad por tan solo 1.25 puedes encontrar, mira, estas boticas preciosas que yo se las había enseñado pero yo las compré en otro lado. Son un poquitito más pequeñas las botitas estas que son como los patinaje en hielo. Y si no, vean estas otras. Qué lindas están también. Carita de los muñecos de nieve o el muñeco de nieve todo completo también. Estas bolitas o esferitas son nuevas. Estas son nuevas, las trajeron hasta este año y también tienen unas que son en verde y rojo en lentejuelas, lo más de linda. Traen en el paquete 6 de ellas, pero también tienen no solamente estas, sino que tienen en rojo nomás y blanco. Y lo chévere de aquí de la tienda del Dollar Tree es que puedes conseguir todas las cosas que necesitas para la fiesta de Año Nuevo o del 24 de Diciembre. Porque mira, todas estas cositas de decoraciones para la cabeza, para el cuerpo, los gorritos para el día de Navidad. E incluso, mira, de estas que son como unas bandas para la cabeza. Bueno, aquí encuentra uno una gran variedad. Esto, súper chévere, una bufanda de Santa Claus, falditas, corbatas, collares para la fiesta de uno de Navidad, todo eso a $1.25. Esto también lo trajeron nuevo aquí en la tienda del Dólar porque este es un caminito de mesa por $1.25 en color verde con el cinturón y la parte de abajo roja. Vean, amigos, compren nieve porque esto para hacer manualidades, para ponérsela, pegarla. Hay que pegarla para que no tengan ese requero por la casa. Y mira, los arbolitos acá. Arbolitos blancos, plateados y también los verdes. Aquí más que nada les estoy enseñando las cositas nuevas que han llegado porque mira, todo eso ya han traído en años pasados. Ya saben, las esferitas brillantes, los renos, las coronas, todo eso ya todos los años lo traen. Pero veo por acá, esto sí es nuevo, mira. Esto está bonito. Mira, así se ve bonito el color negro combinado así. Este también incluso tiene, mira, lo que dice Noel, también así con ese diseño en negro y blanco de cuadritos. En esta parte falta toda que la están llenando, pero vamos a ir a la parte que es como la zona premium, la zona plus, el dólar triplus, donde está todo lo que es a 3, a 4, a 5 y a 20. Porque una señora ahorita me estaba diciendo que hay diferencia entre los árboles que están vendiendo unos árboles a 5 dólares, otros a 10 que tienen lucecitas y los de 20 que compré yo. Mira, estos son los árboles a 5 dólares, son de 4 pies, son 2 pies menos que el que yo compré. Vean. Pero me parece excelente esta opción. Incluso tienen también este otro que este es de 3 pies y medio, un poquito más pequeño que el otro. O sea que tiene varias opciones y este cuesta 10 dólares, aunque es más pequeño porque este tiene lucecitas. Mira. Tienen arbolitos de 3 pies y medio, de 4 y de 6, pero los de 3 y medio tienen luces, por eso cuestan 10 dólares. Los otros cuestan 5 dólares, los de 4 pies, pero no tienen luces y hay otros de 20 dólares que es alto, de 6 pies, pero tampoco tiene luces. Aquí hay mucha opción de todas maneras. Entonces entramos aquí a la zona del dólar triplus. Les quiero, ahí todavía tienen mucha cosa de verano y mucha cosa de otoño, pero quiero enseñarles solamente lo de navidad. Aquí tienen otros arbolitos, pero estos son arbolitos nevados, también a 5 dólares. Pero estos son pues de mejor calidad que los de 1.25 porque tienen la rama mucho mejor. Están más bonitos y tienen el soporte y todo diferente. Mira, como estos que tienen un soporte como de maderita. Están súper lindos porque esos se usan mucho pues para las entradas, para la chimenea, para todos lados, en cualquier rinconcito, en la cocina y eso. Miran, este es un caminito de mesa. Mira, yo me compré aquí el año pasado cuando ya había, me compré este. Este lo tengo yo. Mira, qué bonito. Está bien bonito. Mira, estos son unos figuritas en madera de forma de Santa Claus y del muñequito de nieve. Pero es el conteo que tienen para hasta Navidad. Mira, así tantos días y tú le vas cambiando. Y también tienen en forma como de reloj para que vayas moviéndole ahí la manija hasta que, pues para los niños más que nada. Y esto es hecho en madera. Como diciéndole, por favor, Santa, para aquí. Incluso para los perritos, también para ponerle su outfit el día de 25 de diciembre o el 24, pues en la noche. Mira, esto me parece súper hermoso. Es para la fragancia, para derretir la cera y que huela rico la casa. Es para los enchufes con la carita de Santa Claus. Pero tienen pues otros como un gnome también. Mira, este es un gnome. Y estos cuestan 5 dólares. A mí me gustó este. Está bien bonito que es como una casita. Como si fuera una casita. Tienen por acá. Esto está muy bonito también. La casita tiene lucecita, tiene nieve. Pero esto es en plástico. Este cuesta 5 dólares. De todas maneras, aquí tienen otras lamparitas. También a 5 dólares, como unas linternas así, vintage. Mira, aquí tienen la figura de, como en un bosque, el reno y eso. Este lleva baterías. Mira, vean este qué hermoso está. También hace la figura como si fuera una fogata. Y salen las flamas, lo más lindo, también de baterías. Qué lindo, a 5 dólares. Mira por acá, estos ornamentos tan chéveres. Mira, y alumbran, pero no tienen en rojo o blanco. Mira qué lindo. Y, ay, son solares. Déjame ver. Son como para árboles afuera en el patio. Que uno tenga arbolitos afuera. O si no, para el jardín. Están bien bonitos estos. Pero no más tienen ahorita estos dos colores. Azul y verde. Mira, para la fiesta también de Nochebuena. La cena. Poner uno aquí la bebida. También para servirse. Transparente. Me gusta más transparente. Y verde. Si estás buscando una guirnalda, esta es de 12 pies. Tiene lucecitas multicolores. Mira. Para que complementes otra que tengas o para alguna decoración así como las que hemos hecho. Súper. Quería mostrarles también porque aquí hay falditas para el pie de árbol. Mira. Por 5 dólares. En azul, blanco, rojo. Y están bonitas. Están bien hechas. No están tan mal. Yo les puedo adelantar que no voy a tener collar ni la faldita, ¿no? El pie de árbol. Porque voy a hacer el árbol un poquito diferente. Mira. Estos me encantan. Estos también cuestan 5 dólares. Pero estos para ponerlos ahí a un ladito de la entrada. Adentro pues de la casa, pero en la entrada. O si no, a un ladito del árbol de Navidad. Mira qué lindos. Estos tienen el duende, la galletita de jengibre, el muñeco de nieve y también tienen el Santa Claus. También tienen estas cajitas para ponerlas ahí en el piso, a un lado o encima de una mesa. Y aparte puedes guardar cosas ahí. Pero después de Navidad. Para las que les gusta o nos gusta cocinar. Mira. Y también todo esto para hornear y todo. Esto está chévere. Está grueso y es de silicón. Tienen una gran variedad de coronas. Vea. De colores o si no. Esa dorada está muy bonita. A 5 dólares. Está súper elegante. Me gustó. De estos también para poner en la puerta. Como una esfera. Con un mensaje. Pero a mí me gustan mucho estas. Y creo que valen la pena. Estas. Mira. Esta. Estas que están todas acá. Mira. Esas me parecen muy bonitas. Bien bonitas. Son también a 5 dólares. Ahora. Les quiero enseñar algo que. Yo lo he visto ya en varios años. Pero en Michaels. Y a veces son costositos. Y hasta en Walmart también. Aquí las encuentras. Mira. De estas guirnaldas. Así que son todas de esferas. De diferentes tamaños. Súper linda. Lo único que no tienen en color rojo. Seguro ya se las llevaron. Pero vea que lindo está eso. Esto está. Está bonito. Elegante. No tienen ahorita mismo. En color rojo. Solo dorado. Plateado. Y azul. Ay. Les quería enseñar algo. Pero parece que ya se los llevaron. Lo que pasa es que yo ya había venido antes. Y había visto las escaleras. En rojo. En blanco. Muy bonitas. Solamente queda esa en azul. Pero también todos estos anuncios. Que se usan a la entrada. También me parece muy barato. Que a veces no vale la pena hacerlos. Por 5 dólares. Está súper. A no ser pues que uno tenga los materiales ya. Y que no tenga que gastar tanto. Pero eso está muy bien por 5 dólares. Esto me parece bello para la cocina. Mira. Qué lindo está. Este cuesta 3 dólares. Pero para poner las cucharitas. Para poner. No sé. Los que uno utilice. En la cocina para decorarse. De lindo. Esto. Que parece un arbolito. Un gorrito. Estos son como para el topper del árbol. Por 3 dólares. Mira. Para el topper del árbol. Vienen así. En muñequito de nieve. Y también lo tienen así. Topper del árbol. Porque ya se usa pues. Uno. Todos los años cambia para una estrellita. Un ángel. Campanas. Diferentes cosas. Estos pinitos que son en madera. Y tienen un poquitico de brillo en blanco. Y verde. Tienen el precio de 3 dólares. Está muy bonito. Lo puedes dejar así. O si no. Pues tú le agregas cositas ahí alrededor. Pero me parece. Muy buen precio eso. Y está bien hecho. Está fuerte. Esto está muy bonito también. Esto para poner debajo del árbol. Este cuesta 5 dólares. Y le puedes poner lucecitas en la parte de adentro. Sino que ya se los llevaron. El otro día que yo vine. Habían más. ¿Se acuerdan en el video pasado que les hice de las compras de navidad? Que yo había comprado de estos. Y que lo iba a pintar en rojo. No había visto que venían ya en rojo. Mira. Así que no lo tienes que pintar. 3 dólares esto. Pero. De todas maneras. Yo me quiero llevar otro. Porque quería complementarlo. Para un espacio que quiero hacer. Y también los renos. Mira. Estos sí cuestan 5 dólares. Y allá arriba también tienen más. Por acá hay diferentes muñequitos de navidad. Pero estos. Me parecen los más bonitos. Estos noms. Están pesaditos. Qué lindos están. Esos a 3 dólares. Y mira. Este también. Esto está curioso también. Un pinito. Pero este es en forma de cojín. Muy peludito. Rojo y blanco. Rojo y blanco. Pero también están verdes. Mira. Otra cosita que encontré fue este delantal. O un mandil navideño. Muy bonito. Mira. Tiene esta figura así. Es como un material parecido al terciopelo. O también este otro. Como de Mrs. Claus. Estos cuestan 5 dólares. Lo que más me ha gustado a mí son estos árboles. Que tienen a 5, a 10 y a 20. Me parece que tienen súper buen precio. Bueno amigos. Espero que les haya gustado muchísimo el mini recorrido aquí en la tienda del Dollar Tree. Ya saben que pueden conseguir cositas muy buenas a bajos precios aquí en el Dollar Tree Plus. Así es de que si eres nuevo por favor suscríbete. Si eres parte ya del canal regálame un like y un comentario. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Gracias por ver el video.